En el último lugar, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita Párez, la Breeder Cup Juvenal 2019, está en punta por el centro, Arne Duarte insiste por la parte interna, el 4, Stordecor que se defiende, Stordecor está en punta, insiste por fuera, Arne Duarte por la parte central de la cancha, Arne Duarte contra el puntero, Arne Duarte contra el 4, Stordecor que se defiende, domina, Stordecor insiste, Arne Duarte aquí está a la raya, ganó el 4 por dentro, segundo Arne Duarte, tercero Ricken Crew, cuarto para Full Flat. Música 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 Gracias por ver el video.